En el corazón de Moravia se encuentra una de las universidades más importantes de la región eslava del viejo continente. El antiguo recinto se encuentra en la ciudad de Olomouz al este de la República Checa. Fundado en 1573, hoy en día es una universidad de amplia presencia académica en Europa y ofrece un ambiente altamente cosmopolita y juvenil propiciado por el programa europeo de intercambio Erasmus. La universidad se encuentra en contacto directo con múltiples instituciones de América Latina, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta opción nos permite tener un acercamiento a la cultura de la República Checa como una excelente alternativa a los destinos estudiantiles más populares de Europa. Es importante mantenernos motivados en la búsqueda de buenas opciones para ampliar nuestros conocimientos por medio de la experiencia propia, así como de los estudios profesionales en opciones como la Universidad de Palanski.